Viene y va como si nada Siempre vestidita de Prada Pa' todos lados va acompañada Se escapó un ratico y dejo invito a todos sus culitos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mándame el nombre del hotel y te paso a ver El que no sabe no se mete Como hay conflicto de interés El que come callao' come dos veces Conmigo amanece Nadie se dio cuenta así que no te estresa A la hora que sea desaparece Mami no lo piensa El que come callao' come dos veces Conmigo amanece Nadie se dio cuenta así que no te estresa A la hora que sea desaparece Mami no lo piensa El que come callao' come dos veces Tú piensas que somos amigos De los chumas yo me río Calla, pero te doy, pero te doy toda la noche castigo Te doy material, pa' que piense cuando estás con él Dice que está abierta, pero conmigo la va a romper Baby, tú estás riquito, puesta pa' el bellaqueo Fotito sin ropa cada vez que le texteo Y yo deseo, hay quien me bese El que come, que yo come dos veces Conmigo amanece, nadie se dio cuenta así que no te estresa A la hora que sea, desaparece Mami, no lo pienses, el que come, que yo come dos veces Conmigo amanece, nadie se dio cuenta así que no te estresa A la hora que sea, desaparece Mami, no lo pienses, el que come, que yo come dos veces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mándame el nombre del hotel y te paso a ver El que no sabe no se mete Como hay conflicto de interés, el que come, que yo come dos veces Conmigo amanece, nadie se dio cuenta así que no te estresa A la hora que sea, desaparece Mami, no lo pienses, el que come, que yo come dos veces Conmigo amanece, nadie se dio cuenta así que no te estresa A la hora que sea, desaparece Mami, no lo pienses, el que come, que yo come dos veces ¡Gracias!